¿Aspira al éxito y al trabajo? Colóquese en la mejor posición. El Servicio Nacional de Empleo le ayuda a buscar trabajo, le ofrece capacitación y le orienta para trabajar por su cuenta. Acuda a los servicios estatales de empleo, a los centros delegacionales promotores del empleo en el Distrito Federal o llame al 588-1293. El Servicio Nacional de Empleo es éxito, es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría del Trabajo.